Bueno, ante todo, un fuerte abrazo por el día de nuestros hermanos, compatriotas, campesinos del Perú. Un fuerte abrazo de parte de Nadine, de parte mía, que por motivo de fuerza mayor no estamos ahí presentes, pero nos hubiera gustado estar en esa tierra bendita de Junín, de Matahuasi, distrito ganadero, agrícola. Y por eso está ahí nuestro premier René, Juan Manuel, nuestro ministro de Agricultura, ahí con nuestro alcalde, visitar con Walter, y decirles que la política que hoy día estamos llevando es una política de fortalecimiento de nuestras actividades agrícolas, nuestras actividades de campo. Que lo he escuchado a nuestro alcalde demandando desarrollo, y estoy para apoyarlos. Te he escuchado, Walter, vamos a ver cómo vamos apoyando las actividades de desarrollo que estás pidiendo para Junín, para, en este caso, para Matahuasi. Pero además, este es un día de fiesta nacional, el día del campesino, el hombre del campo, es un día en el cual el Estado, el país, tiene que reflexionar que no todo es minería, que no todo es infraestructura para la costa. Hemos hecho trabajos de infraestructura agrícola para la costa, trasvasando, pasando agua activada a la cuenca del Atlántico, las pasamos al Pacífico a través de grandes obras de ingeniería, perforando cerros para traspasar agua y alimentar el desierto costero y convertir al Perú en una potencia agroexportadora a nivel mundial, de espárragos, páprica y otros productos que hoy día, gracias al comercio internacional, llegan a los mercados del mundo entero. Pero ¿y qué hay de la agricultura de la zona altoandina? ¿Qué hay de esa agricultura que convive con enclaves mineros? Para ellos, estamos trabajando con programas como Buena Siembra, Programa Ni Riego, Agrobanco, porque son los pequeños, pero son los que sufren las heladas, los cambios del clima, y tenemos que estar apoyándolos, porque lo que ustedes están haciendo es muy importante para nuestra economía familiar, para asegurar que el mercado nacional tenga productos de pan llevar y de calidad. Y por esto es que vamos a seguir alimentando el Fondo Ni Riego, vamos a seguir trabajando con agroideas, vamos a trabajar con Agrobanco. Por eso está ahí el representante de Agrobanco, para asegurar que los intereses no sean usureros y que llegue el crédito a todos y a todas. Pero también estamos instruyendo para aumentar las plazas de beca 18 para los hijos de los hombres del campo, para que puedan traer nuevas técnicas y que nos permitan mayor y mejor productividad de nuestra mamapacha. Es por esto que en este año de la agricultura familiar queremos decirles que estamos con ustedes. Queremos decirles que no las vamos a abandonar. El programa Ni Riego, por ejemplo, se ha puesto a la meta de aumentar en 45 mil hectáreas la frontera agrícola y que vamos a trabajar contra la lucha contra el hambre porque con la seguridad alimentaria es la manera en la cual podemos nosotros tener una niñez libre de la desnutrición crónica, una niñez que pueda mirar con optimismo el futuro. Y es de esa manera en que este gobierno, su gobierno va a seguir trabajando de la mano de su presidente regional, de sus alcaldes, de las comunidades campesinas, reconociendo su trabajo, su valía y apoyándolos en el campo. Esta vez no he podido estar presente allí, en la siguiente le pongo mi yin, mis botas y voy para allá junto con Nadine a trabajar de la mano con ustedes, hermanos y hermanas campesinos del Perú. Así que por este día, un fuerte abrazo a todos ustedes, que viva el día del campesino peruano. Y que viva el Perú. Muchas gracias. Gracias.